Miren, lo urgente es pagar la luz y el agua, porque si no, nos la cortan. Y las gaseosas, porque si no, ¿qué venderíamos ahora en el verano? Pero para los demás proveedores, no hay. Mira, disculpa que insiste en lo mismo, pero si te comprometes algo, tienes que hacerlo. Además, si no vas a aportar nada a la casa, no importa, pero por lo menos pon un poco de voluntad, ¿no? Creo que estoy embarazada. Este sábado te vienes para la casa, tempranito te vienes con tus ollitas todo y preparamos una cendita para Ulises. Invitamos a los amigos y de pase invito a Cucuchi. Le digo que vas a hacer una degustación sobre tus artes culinarias. Y ella prueba y te sale el contratazo. Entonces me llamas el jueves para decirte cuántas personas serían. Yo pongo el servicio, tú solo te encargas de la cocina. Sí, no se preocupe, el jueves mismo la estoy llamando. Bueno, y gracias a ti, Gloria, tenías razón cuando te deshiciste en el lago sobre la cocina de Vicky. Es que con esas manos, querida, ya deberías tener un restaurante. El banco nos concedió el préstamo, Gustavo. ¡Ay, qué bueno! ¡Lo felicito! Les estoy dando un sanguchito bien taipa, con su juguito y su quequito dulce. Además, les estoy poniendo su barra de cereal y, bueno, de yapa, su dos caramelitos de menta. Ya sabes, el punto rojo es el combo dulce, el azul, el salado, el verde es el... Vegetariano y el amarillo, combo bien taipa. No se preocupe, señorita Pilar. Todo está en el disco duro. Cuando era chica, siempre quise ir a la universidad. Tú bien sabes que nunca pude hacerlo. Pero igual, de puro curiosa, siempre estuve aprendiendo y leyendo todo lo que me encontraba. Lo que pasa es que ando volada pensando en un nuevo negocio. ¿Otra vez con eso, Pilar? Ya te he dicho que te encargues de los niños y de la casa nada más. De lo demás me encargo yo. ¡Ay, caramba! Habló el hombre de la casa. Apúrate, mamá. Me muero de hambre. Pero, mi amor, no te molestes. En estos días me van a pagar mis productos. Se venden muy bien. Tengo que invertir en insumos de mejor calidad. ¡Esa es mi garantía! Bueno, basta. Basta, Pilar. No quiero saber nada de ese bendito negocio. ¿Qué cosa van a decir los vecinos? Que yo no sé mantener a mi familia. Maximiliano. ¡Maximiliano! ¡Maximiliano! Tengo mucha fe en esto. Si tú me ayudas, sé que lo vamos a lograr. Todos somos una familia. Todos tenemos que compartir el esfuerzo, hijo. Ten fe, prima. Y recuerda que hagas lo que hagas, siempre tienes que hacerlo con excelencia. ¡Caramba! ¡Qué sorpresa! Maximiliano. ¡Qué gusto verte! Aquí estamos viendo el flujo de caja para lo del préstamo. Pilar me ha dicho que eres una tromel. En estos días he podido comprobar que eres una persona que se compromete mucho con el trabajo. ¿Cómo te empeñas en hacer las cosas? Pero, bueno, como ya está demostrado, todos podemos equivocarnos. Bueno, maestro, vamos a conquistar el mundo. De frente a la derecha y de ahí, directo al éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!